La Mota Ya no me sabe igual desde que estás aquí Porque cuando estoy contigo de estar así Y aunque no sé si me quieres yo pienso que sí Tus ojitos te delatan y no es por decir Las noches que pasó contigo me siento feliz Y eso es algo que ni otra me ha hecho sentir Me das un beso y la luna yo hago por ti ¿Qué me hiciste? ¿Qué me traes así? Ya no quiero ser tu amigo, prefiero dormir Contigo no creas que soy atrevido Pero me traes bien lo que yo ya No quiero perder tiempo, es tiempo de hablar Derecho creo que sabes lo que siento Que por ti me estoy muriendo Me conforme con ser tu amigo y a tu mucho Tiempo crece y crece lentamente lo que aquí yo siento Tal vez ya te has dado cuenta de mis sentimientos Pero ya ni qué decir Prefiero decirte al fin Al quedarnos como amigos y aunque esto me lastima Ya es tiempo de por fin decir Ya no quiero ser tu amigo, prefiero dormir Ya no quiero ser tu amigo, prefiero dormir contigo Yo creo que sabes lo que siento Que por ti me estoy muriendo No quiero ser tu amigo, prefiero dormir contigo 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 Gracias.